Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, Manny 912, que está conectado desde Estados Unidos. Le agradecemos primero aceptar la invitación para el programa. Y, Manny, te damos la bienvenida. No sé si logras escucharnos. Sí, 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 claro. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por acceder a nuestra petición de la entrevista. Bueno, te está viendo mucha gente a través de ATV Radio, de las diferentes frecuencias. También te están escuchando en los nueve departamentos de Bolivia. Si nos comentas un poquito ya de entrada, ¿cómo te defines como artista? ¿Y cuándo inicias tu carrera? Principalmente, ¿dónde estás radicando? ¿Cuántos años ya te fuiste del país? Ah, bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Y nada, saludos a mi querida patria de Bolivia. No sé si estamos al aire. No me veo. Si está todo bien, nada más sé que estamos en vivo. Creo que no tienes activada tu cámara. A ver, a ver, a ver, lo vamos a hacer bien. Sí, lo vamos a hacer bien. Ahora sí, creo que sí, ¿verdad? Ahora sí. Eso es lo bonito, estar en vivo. Sí, ahora sí. Ok. Nada, este, mira, me fui de Bolivia el 2000. El 2000, el 2000 y nada, estoy radicando en Estados Unidos casi 20 años y nada, este, haciendo música desde que tengo uso de razón, ya más o menos lo que es el rap, más o menos desde el 95, 96, escribiendo líricas, pero hacía algo profesionalmente más o menos a finales del 98. Llego a Estados Unidos y por cinco años no hago nada. Es muy difícil aquí. Y nada, después en 2005 sí retomó mi carrera como solista ya como Manny 912. Pero yo inicio mi carrera como parte de una banda que se llamaba los New Machines en Cochabamba, Bolivia. Y la razón de Manny 912 venir a Estados Unidos es para grabar un disco en aquel tiempo que nos cobraban a 500 dólares por todo un disco. Y nada, para unos muchachos de clase media era un dineral. Entonces yo decido venir y nada, me atrapó el país y aquí estoy. Pero fue lo mejor que me pasó porque nada, o sea, aquí llevo esta bandera siempre por donde voy y es por la, por lo que hago y la música que hago y nada. Este, y trato de, de representar siempre lo que es mi bandera. Entonces, es lo mejor que me pasó porque el rap boliviano y y la música boliviana está presente siempre aquí también. Bueno, justamente eso iba a resaltar. Entrando a tu canal de YouTube, la gente que nos está escuchando puede hacerlo también. Él está con el mismo nombre, Manny 912. Tienes varios canales, ¿no? Manny, eso aclaremos para que también la gente vaya y pueda ver. Sí, bueno, generalmente el oficial es el que es Manny 912 Music o Manny 912 Oficial, pero sí hay bastantes canales porque sabes que en este tiempo te hackean un canal y ya se pierde todo. Entonces mejor es como guardar tus, todo lo que tienes en diferentes plataformas, ¿verdad? Es un truquito. Bueno, pero. Pero Manny 912 Oficial, sí. Sí, ahí te encontramos de igual manera en todas las plataformas con ese nombre. Sí, en todas las redes sociales como Manny 912 Oficial y sí, mi música está en todas las plataformas como Manny 912. Bueno, y lo que le contaba a la gente es que viendo tus videos, tú siempre resaltas el tema de la cultura boliviana, siempre llevas en alto la bandera, como dijiste. Es lo primero que podemos ver y apreciar en tus videos, Manny, y eso te agradecemos mucho también porque de alguna manera se refleja todo lo que es Bolivia a través de ti y la música que haces. Sí, me encanta, me encanta hacer esto y te digo, me tomé muy en serio el papel de estar con la bandera porque, bueno, si te pones a pensar aquí, y bueno, yo que me pongo a pensar en un círculo de amigos que somos, que hay, no sé, un salvadoreño, un guatemalteco, un puertorriqueño, este, no sé, un hondureño. Entonces hay un boliviano y te dice, tú haces música así, ¿qué música tienes? Entonces, en ese momento tú estás con el escudo boliviano en tu espalda y estás con la bandera boliviana en tu cara porque lo que tú hagas, la música que tú hagas, cómo suenes, cómo te muestres, cómo actúes, es lo que van a decir, oh, sí, esa es música boliviana o esa no es música boliviana. O sea que sí me lo he tomado en serio y trato de todo lo que yo hago tiene que ser profesional y de codo a codo con cualquier artista americano o cualquier otro artista sudamericano. Hasta el momento, ¿cuántos discos tienes grabados, Manny? Discos en CD tengo cuatro discos. La primera, la segunda, Unión Latina, Rapeando en Casa. Esos son los old school discos que tú sabes que se vendían en las tiendas. Ya digital, ahora que tenemos la era digital y los sencillos, tengo un disco digital que se llama La Historia, que es una compilación de todos los temas de todos estos años y de todos los discos que está justamente en todas las plataformas digitales en este momento. ¿Y con qué proyectos estás trabajando ahora o estás promocionando algún material en específico? Ahorita estamos con el Yankee Yokaya. Esa canción me vuela la mente y le vuela la mente a toda la gente que escucha el instrumental. O sea, es un orgullo, súper, súper orgullo que la gente escuche la mezcla entre instrumentos andinos y el rap de aquellos tiempos donde el rap y la rap, como los noventas. Y nada, ahorita estoy en la grabación del video. Va a ser un cortometraje antes del video. Y nada, estoy en eso. Ese es mi baby, el Yankee Yokaya. ¿Para cuándo tienes planeado ya lanzarlo? ¿O todavía estás detallando algunas cositas por ahí? Mira, quiero hacerlo antes de que termine este año. Pero te digo, me está costando. ¿Por qué? Porque me gusta cada cosa que yo hago sea mejor que la otra. El anterior single se llamaba Traumatize, que es con un rapero americano. El video también está muy alucinante. Se llama Traumatize. Entonces, tengo que superar ese video. Y como ahora que lleva igual la bandera boliviana otra vez con los instrumentos y todo eso, tiene que ser una producción, pero no sé, de Hollywood. Bueno, entonces vamos a estar atentos a tus redes sociales para poder escuchar, ver el material. Y si nos comentas también, ¿cuáles han sido las colaboraciones más importantes de toda tu carrera? O las que te han marcado, por lo menos, y llevas muy buen recuerdo. Tal vez nos cuentes un poquito más. Sí, sí. Una de las que me encanta y las que más me gusta es el Minero Remix, que es con la señora María Luisa Tirado, la minerita, que es la intérprete original de ese tema. Y una anebiota rapidita me dice, la señora, ¿sabes qué? El compositor un día me vino y me lo puso en la mesa y me dijo, quiero que tú lo cantes. Entonces, ella tenía 15 años. Y esa canción, la del Minero, yo la escuchaba cuando era niño en las fiestas de mis padres, porque mi mamá es de Potosí, mi parte de la familia es de Potosí. Entonces, la canción la escuchaba y cuando yo la escuché, nos encontramos en Premios Aruma en New York un año. Y la escuché en vivo, se me puso la piel de gallina y dije, yo la quiero. Y nada, fue una colaboración súper buena. Y nada, es una de mis favoritas, entre muchas que hay que ser irresponsable decirlas, pero tenemos colaboraciones con Prisma también de Bolivia. Tenemos colaboraciones con Wally King también de allá de Bolivia. Y nada, tenemos colaboraciones con un rapero americano que se llama Don Dinero, que es cubano americano. Tengo otra colaboración también con un rapero americano que se llama One Last Year. Nada, tenemos bastantes colaboraciones que te digo, no quiero mencionar mucho, porque no quiero que nadie se sienta como que lo dejé afuera. ¿Y con quiénes te gustaría colaborar a futuro? No sé. Oh, bueno, mira, voy a hacer una colaboración con un rapero old school también de La Paz. Ese se llama Amuki, te voy a dar esa primicia ahorita. Es uno de ustedes, uno de los también legendarios y antiguísimos. Y nada, vamos a hacer una colaboración con él. Ya está armado, ya tengo las partes de él, nada más hay que montarla. El tema se llama Amuki. Amuki, sí. Y otra cosa te digo, él le va al Stronger. A ver, a ver si acertamos por aquí. Pero ahí lo dejamos. Ah, ya sé quién es. Ahí lo dejamos. Y nada, este, ¿con quién quisiera colaborar? No sé, las colaboraciones que yo hago, sabes, que se dan así como muy naturales, muy orgánicas, o sea, no pienso, sino generalmente surge en el mutuo respeto de la música. Oye, me gusta lo que haces. Sí, tú también me gusta lo que haces. ¿Qué tal si unimos algo? Y algo así. Pero mira, he estado hablando con alguien y me gusta lo que están haciendo y lo que han venido haciendo el cartel de Santa. Vamos a ver, son muy piquis. Yo estaba hablando, comunicándome con el babo. Sí, él no colabora con cualquier persona. Pero bueno, ahí lo atiramos al universo. Vamos a ver. Ojalá. Yo te mando buenas energías para que se dé ese feed. Bueno, Manny, también si nos puedes contar un poco acerca de los beats. ¿Tú los realizas o trabajas con alguna persona? ¿Los hace a tu gusto? Porque sabemos que también eres productor, no solamente MC. Encantando. Todos los discos que yo he hecho, sí, todos los beats son míos. A excepción de algunos, como el del Minero Remix, lo hizo el Chupete Bond. Él es el que hizo el remix ese. Pero la mayoría, ¿qué te digo? El 80% de los beats los hago yo. Todos los videos los grabo yo. Todos los videos los edito yo, los masterizo yo. ¿Cómo te digo? Cuando llegué a Estados Unidos, si tú querías hacer eso, era un dineral. O sea, nunca hubiera llegado tal vez a este momento si hubiéramos, si hubiera ido por ese lugar. Entonces, lo primero que hice es que me puse a aprender de todo. Aprender, aprender, aprender. Y hoy en día, sí, gracias a Dios, sí, soy productor de mi propia música. Y bueno, pero es más duro porque soy muy exigente conmigo mismo. Así que, no sé, no te tiro 10 temas al año, pero te tiro uno que es un hit. ¿Cuándo tienes pensado visitarnos? Para realizar tal vez una... He estado por ahí. ¿Cuándo? Mira, sí, he estado el año pasado, en diciembre. Y bueno, bien que me preguntas por eso porque he hecho un video sobre un día en Cochabamba. Y bueno, yo sé que estamos hablando de todo el país, pero mi idea es hacer un día en La Paz, un día en Santa Cruz. Está en el YouTube. Sí, es un día en Cochabamba, es donde voy a visitar mercados. Oye, muchos extranjeros van a mi país y hacen lo mismo porque yo no lo voy a hacer, yo soy boliviano. Entonces, nada. Me puse mi mochila y me fui a los mercados a comer salteñas, a comer una laguita en el mercado. Y sí, estuve por Bolivia dos semanas. Bien rapidito, pero fui a hacer eso. Ahora, ¿cuándo tienes pensado visitarnos? ¿O estás todavía? Mira, cuando pase todo esto porque de veras que quiero estrenar en vivo lo que es el Yankee Yokaya porque está diseñado el pit para que la gente se vuelva loca. Bueno, nos alegraría mucho tenerte acá en Estudios. Esperemos que podamos coordinar también y acá vengas y cantes tu música en vivo. Sí, me encantaría. Sí, gracias, gracias, gracias por la invitación. Y nada, yo soy muy querendón de mi patria y siempre lo que hago, lo hago por mi patria. Y me agrada mucho que ahora sí estoy viendo lo que soñaba mucho de niño, el apoyo, los medios, la cobertura a tus artistas nacionales. Y de veras que me saco el chulo por personas como tú y personas que están perdiendo el miedo de decirle, mira, yo no quiero hacer un podcast en mi casa. Yo te voy a llevar a una radio y te voy a hacer una entrevista. Y de veras, necesitamos más gente así. Bueno, las gracias a TV que nos ha dejado poner en práctica este proyecto en marcha. Y mostrar todo el talento que tiene tanto la vieja escuela, la nueva escuela, nueva gente que va surgiendo en el tema de beatmaker, grafiteros, y toda la gente que compone esta movida urbana de Bolivia. Y tú también que estás en el exterior poniendo en alto la bandera boliviana. Te esperamos tener más noticias tuyas, Manny. Vamos a estar siguiendo todos tus canales, tus redes sociales, y vamos a ir lanzando de a poco acá en el programa. También no dudes en contactarnos para poder tener ese apoyo. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Y nada, les recomiendo que vayan a escuchar el Yankee de Ocaya, que les va a volar la cabeza. Es un tema muy cariñoso mío para mi patria. Y nada, estoy seguro que va a llegar lejos. Pero bueno, eso lo tiene la última palabra la gente que escucha todo eso. Entonces, sí, vayan a verlo. Y nada, muchas gracias otra vez a ATV por el espacio. Y gracias por darle espacio al RA boliviano, que es súper. Hacía esto yo en Corazón Urbano en un programa que tenía hace años atrás, pero nunca me imaginaba que iba a llegar algo así como darle espacio a los artistas nacionales en una plataforma como es ATV, que crecí viendo ATV, así que muy agradecido de estar hoy en día aquí con ustedes. Muchas gracias a ti. No sé si te animas a cantar algo también aquí en vivo, lo que tú quieras. Mira, ya tengo mi banderita, así que vamos a hacer este tema que le gusta mucho a la gente y que también tengo mucho cariño y vamos a hacer el corito, que es el corito de Somos Bolivianos. Dale, los micrófonos son tuyos. Somos andinos, somos bolivianos, somos vecinos, somos hermanos. Somos andinos, somos bolivianos, somos andinos, somos hermanos. Somos andinos, somos bolivianos, somos vecinos, somos hermanos. Gracias, Manny, por el tiempo. Y nuevamente, reiteranos tus redes sociales para que la gente vaya, apoye, deje su like, comentarios, comparta, etcétera. Puede encontrarme en todas las redes sociales como MENI92Oficial. Quiere escuchar el Somos Bolivianos, pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Amazon, Pandora, en todas las plataformas digitales que te puedas imaginar. Y nada, quiero mandarle un saludo a mi patria Bolivia y nada, vamos a todos ser hermanos, como dice la canción, y nada, con calma. Una última consulta, Manny, me olvidaba. ¿Y cómo está el panorama ya de los inmigrantes bolivianos? ¿Hay más artistas como tú, urbanos, que están tratando de sobresalir? ¿O cómo es la escena? Si nos puedes contar un poquito más antes de irte a aprovechar. Como dicen los americanos, no quiero ser kaki, pero creo que soy el único artista boliviano, urbano, que yo conozco, que por lo menos está haciendo lo que yo hago. Te digo, no quiero sonar así, pero bueno, es así, es lo que es lo que es. Sí, o sea, considero que sí, que estoy haciendo las cosas muy bien y creo que tengo ahorita la banderita en mi mano y nada, no los voy a defraudar porque voy a seguir siempre adelante. ¿Y en tu calidad de beatmaker también puedes, estás dispuesto a ofrecer el servicio de realizar beats para otros artistas al estilo boliviano o cómo es que has trabajado? ¿Sabes qué? Sí, con mi disquera, con Iska Records, sí lo hacemos. Hemos venido ayudando a muchos artistas que estaban saliendo. Sí, sí, sí lo hacemos, sí lo hacemos y generalmente lo hacemos gratis. Ahora actualmente no tengo mucho tiempo para hacer eso porque, o sea, o hago lo mío o hago lo demás, pero sí hemos hecho en el pasado, pero sí, ahora mismo sí, si hay algo, si yo veo talento y cómo no, o sea, yo siempre me gusta ayudar a los artistas nuevos porque de eso se trata y eso queremos, queremos que salgan nuevos artistas bolivianos y que se perfilen internacionalmente. ¿Y cómo se hace eso? Con buena música, música que puedan tocar las radios, así. ¿Dónde te pueden escribir entonces algunos artistas que nos estén escuchando y que tal vez tienen mucho talento y solamente les falta el apoyo? Pueden escribirme en mi página de Facebook como Manny912Oficial o si manejan un email Manny912 arroba gmail.com o pueden irse a la disquera Iska Records que somos un grupito de gente que estamos ahí detrás de eso y nada, pero pueden contactarme ahí también y nada, sí, en lo que se pueda yo siempre, siempre le doy la mano a muchas personas porque yo también un día estaba ahí y ahora en lo que puedo yo sí colaboro. Muchas gracias. Estoy segura de que mucha gente que ha escuchado esto está atenta y va a escribirte para solicitar tu ayuda y de alguna manera a través de tu experiencia les puedes dar un empujoncito. Bueno, Manny, te agradezco mucho, mucho el tiempo. Claro que sí. Te quiero presumir algo, rapidito. No, no, dime, dime. Mira, para mí esto es una gran cosa porque este tema lo escribí en el 2008. Mira, a ver, no sé, es el último, a ver, espera. Es un premio que dice Somos Bolivianos, himno nacional urbano boliviano Manny912 Iska Records del 2021 y este es un premio que dice Goat, el Goat es the greatest of all time, como una de las mejores canciones de estos últimos tiempos. Así que te quería presumir eso y con mucho orgullo y es también no solo para mí, sino para todos ustedes. Bueno, mil gracias y te doy una felicitación, un abrazo a la distancia y mucho éxito. Que sigas cosechando más éxitos porque tú eres un representante boliviano que está luchando por sus sueños y también por el sueño de muchos. Gracias, gracias. Muchas gracias y nada. Viva Bolivia, carajo. Viva Bolivia. Bueno, y ahí estuvo con nosotros Manny912 desde Estados Unidos, agradeciéndole todo el tiempo que nos ha brindado y nos vamos a una pausa y continuamos con más en Bombo Club.